Cada vez se aprecia mejor Así, a retrospectiva La dificultad de la ruta Se puede observar Venimos así por todo ese filo Todo ese filo Esa cresta filosa, angosta Desde por allá, aquel puertecito Empezó esta ruta así A complicarse A hacerse más empinada Y cada vez más angosta Y ahí vamos Insisto, todavía falta La parte más Pues bastante inclinada Que es para llegar a la cumbre Y pues más angosto que esto Pues ya no se puede Hay una escaladita Ya no debemos estar lejos Recuerdo la vez que vinimos Que vinimos Él nos enseñó la ruta Él hizo la escaladita Y se veía Un poco impresionante Vamos a ver ahorita Que lleguemos Que podemos hacer al respecto Pero no, no, no Es impresionante Como diría nuestra amiga Recién cumpleañera Lulu Y quien ingados Nos trae aquí Si podríamos estar ahorita Con unos tacos de barbacoa Y el control remoto De la tele Bien quitados de la pena Pero nos hubiéramos privado De todo esto Este majestuoso Estos majestuosos Paisajes Y la adrenalina Que se quema Para hacer estas rutas Cambio y fuera Gracias por ver el video ¡Gracias!